¿Qué es la historia de la violencia en Colombia? Eduardo Maña Luna. Todo lo ocurrido, víctimas, escenarios, actores, impunidad frente a las amnistías aplicadas, etc. Más recientemente, entre otros casos, el informe que solicitó el presidente Barco en medio de una gran dinámica de violencias entrecruzadas, conflicto guerrillero, el narcotráfico y todo el terrorismo utilizado, la expansión del paramilitarismo, viene el informe de violencia y democracia, conocido en 1988, que entrega un diagnóstico de las violencias, los conflictos asociados y recomendaciones de tratamiento. A la par con procesos de paz, por ejemplo, con el EPL y el Quintín Lami, se acordó una comisión de superación de la violencia que implicó un estudio nacional y en regiones y recomendaciones específicas en esos ámbitos, que tuvo cierta aplicación, de pronto otras cosas no se aplicaron, pero fue un ejercicio también de reconocimiento. Igualmente con el PRT, en el contexto de la constituyente de otro proceso de paz, se hizo una comisión en la costa atlántica que entregó un diagnóstico y llevó a una serie de acciones, e igualmente con la corriente de renovación socialista en el 94, dio lugar, un compromiso con ellos, a una Comisión Nacional de Derechos Humanos, decreto 1532, que llevó a tratar la problemática, revisar escenarios, regiones, medidas, en diálogo con altas autoridades, organizaciones de derechos humanos, fuerza pública, acompañamiento internacional. Más recientemente, entre otros esfuerzos, hay como una especie de explosión de iniciativas, desde las víctimas, desde la sociedad civil, muchas veces organizaciones no gubernamentales, como en el caso del proyecto Nunca Más, informes de casos, los dos de Urabá, el de Meta, el de Río Frío, el de Blanquicep, comisiones mixtas, creadas de hecho, invitando, por ejemplo, entes de la comunidad internacional, entre el Estado y la sociedad, para esclarecer determinadas violaciones, y los propios informes de la comunidad internacional. Basta referir el seguimiento que ha hecho la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para Derechos Humanos, que es una veeduría constante que, a través de los informes, dilucida problemáticas y esclarece situaciones. Igualmente, los tres informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia y los numerosos fallos de la Corte Interamericana. Es decir, incluso en el ámbito estatal, Defensoría del Pueblo, Justicia Ordinaria, en el ámbito social y, de manera muy acentuada, desde las víctimas, se han producido iniciativas de mucho norte. Terminemos diciendo, recientemente, se creó el Grupo de Memoria Histórica, que entregó, al momento, 17 casos de distintas regiones y de temas transversales, y, actualmente, el Centro de Memoria Histórica, conformado a partir de la reestructuración del pasado Grupo, a partir de la Ley de Víctimas 1448, el Centro de Memoria Histórica viene en un ejercicio proactivo. Ya, con una ley que le da un estatus de Estado, viene desarrollando una iniciativa para que, desde las autoridades territoriales, desde la sociedad, desde las víctimas, siempre como voz privilegiada, se hagan ejercicios de memoria histórica, a la vez que prepara un informe general, una narrativa del conflicto, de la problemática humanitaria asociada, y sigue una línea también de producción de informes de casos.